En una fiesta muy linda, donde tu fuiste a bailar Sin querer nos encontramos, ni te quise saludar De pronto tu me miraste, fingiendo haberme olvidado Y en tu sonrisa forzada, supe que te habías casado Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingía no ver No pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor Para besarme te alzabas, en la punta de los pies Yo tenía doce años, más te dije dieciséis Para volver a tu casa, buscabas mi compañía Volvíamos de la escuela, sin tener miedo a la vida Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingía no ver Yo no pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor Los domingos a la tarde, yo te invitaba a pasear Noviecita de mi infancia, sueño de orillas del mar Fueron castillos de arena, cosas que el tiempo llevó Pero siempre las recuerdo, por ser mi primer amor Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingía no ver Yo no pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingía no ver Yo no pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingía no ver Te llevo aquí en mi mente, si mis labios tienen cel Y mis ojos quieren verte, aunque tú no estés aquí Yo te sueño entre mis brazos, como puedo renunciar Si de mí te has adueñado Si de mí te has adueñado Cómo no pensar en ti, si me has dado la alegría de vivir Si a tu lado tanto, tanto aprendí Cómo quieres que te borre así de mí Cómo no pensar en ti, si eres llanto, risa todo para mí Eres aire, agua, sol, principio y fin No le falta ni le sobra mi sentir Aunque tú no estés aquí, yo te sueño entre mis brazos Cómo puedo renunciar, si de mí te has adueñado Cómo no pensar en ti, si me has dado la alegría de vivir Si a tu lado tanto, tanto aprendí Cómo quieres que te borre así de mí Cómo no pensar en ti, si eres llanto, risa todo para mí Eres aire, agua, sol, principio y fin No le falta ni le sobra mi sentir Cómo no pensar en ti, si me has dado la alegría de vivir Si a tu lado tanto, tanto aprendí Cómo no pensar en ti, si me has dado la alegría de vivir Me dejaste mucho tiempo sola, ajá ¿Qué querías que hiciera? ¿Qué querías decir con eso? No me digas que ya te perdí Alguien supo valorarme más que tú Cállate Alguien vino a sacarte de mi ser Basta ya La espera no es eterna La espera no es eterna Esa es la verdad Si alargas la distancia Mal tiene que terminar La espera no es eterna La espera no es eterna Esa es la verdad Si alargas la distancia Si alargas la distancia Mal tiene que terminar Alguien supo valorarme más que tú Cállate Cállate Alguien vino a sacarte de mi ser Cállate Alguien vino a sacarte de mi ser Cállate La espera no es eterna, la espera no es eterna, esa es la verdad. Si alargas la distancia, mal tiene que terminar. La espera no es eterna, la espera no es eterna, esa es la verdad. La espera no es eterna, la espera no es eterna, la espera no es eterna, esa es la verdad. ¿Dónde esté ese amor? Si te ves con otra, ¿dónde esté ese amor? ¿Qué dices tenerme? ¿Dónde esté ese amor? Dentro de mi corazón. El amor, si no se demuestra, no tiene valor para quien recibe. El amor, si no se alimenta, no tiene razón para que se sigue. El amor, si no se demuestra, no tiene valor, no tiene motivo. El amor, si no se alimenta, para que el perdón, no tiene sentido. El amor, si no se alimenta, no tiene razón para que el perdón, no tiene razón para que el perdón, no tiene razón para que el perdón. El amor, si no se alimenta, no tiene razón para que el perdón, no tiene razón para que el perdón, no tiene razón para que el perdón. El amor, si no se alimenta, no tiene razón para que el perdón, no tiene razón para que el perdón, no tiene sentido. El amor, si no se alimenta, no tiene razón para que el perdón, 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 no tiene razón para que vuelva a mirar, voy a decirle todo, todo lo que yo siento, aquí en mi corazón, ayer no le dije nada, porque tuve temor, que no me hiciera caso, que no escuchara mi voz cuando la vuelva a ver, cuando la vuelva a ver, sabrá lo que la quiero y si acepta mi amor, no se arrepentirá, porque le soy sincero cuando la vuelva a ver, cuando la vuelva a ver, sabrá lo que la quiero si pone condición, voy a aceptar pues yo, por ella estoy que muero cuando la vuelva a ver, cuando la vuelva a ver, sabrá lo que la quiero cuando la vuelva a ver, cuando la vuelva a ver, sabrá lo que la quiero si pone condición, voy a aceptar pues yo, por ella estoy que muero cuando la vuelva a ver, cuando la vuelva a ver, sabrá lo que la quiero y si acepta mi amor, no se arrepentirá, porque le soy sincero cuando la vuelva a ver, cuando la vuelva a ver, sabrá lo que la quiero muchas veces me has herido y te defiendo ante la gente les digo que tú eres bueno, aunque por dentro ni el más se muere pero todo tiene un límite, hoy me engañas nuevamente y aunque digas que me quieres, ya no volveré a creerte ¿qué dijiste tú? aquí está tu tonta al fin que me quiere le pido perdón y me vuelve a aceptar ¿qué dijiste tú? aquí está tu tonta pero no, 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 ahora te me vas pero todo tiene un límite, hoy me engañas nuevamente y aunque digas que me quieres, ya no volveré a creerte ¿qué dijiste tú? aquí está tu tonta al fin que me quiere le pido perdón y me vuelve a aceptar ¿qué dijiste tú? aquí está tu tonta aquí está tu tonta pero no, 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 ahora te me vas ¿Qué dijiste tú? Aquí está tu tonta Al fin que me quiere le pido perdón y me duele Hoy empieza mi tristeza, ya te vas Empacada en tus maletas, mi alegría te llevarás Como te amo no habré amado ni amaré Y poquitito más que nada sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves bien lo sé Que en ti llegas para siempre viviré Hoy empieza mi tristeza, ya te vas Empacada en tus maletas, mi alegría te llevarás Como te amo no habré amado ni amaré Y poquitito más que nada sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves bien lo sé Que en ti llegas para siempre viviré Nunca me dijiste nada, solamente me besaste Yo juraba que me amabas Yo juraba que me amabas aunque no te declaraste Nunca conocí tu casa, de mis padres te escondías Solamente me abrazabas cuando nadie nos venía Poco a poco me di cuenta que jamás sentiste nada Fui tu casa, me entregabas Me entregabas sin reservas y por eso me buscabas Fui tu amor de fin de semana Y aunque yo vivía ilusionada Fui un amor que siempre engañabas Fui tu amor si te daba la gana Fui tu amor de puerta cerrada Yo no fui ni novia ni nada Solo amor cuando se te antojaba Poco a poco me di cuenta que jamás sentiste nada Me entregabas sin reservas Me entregabas sin reservas y por eso me buscabas Fui tu amor de fin de semana Y aunque yo vivía ilusionada Fui un amor que siempre engañabas Fui tu amor si te daba la gana Fui tu amor de fin de semana Un amor de puerta cerrada Yo no fui ni novia ni nada Solo amor cuando se te antojaba Fui tu amor de fin de semana Y aunque yo vivía ilusionada Fui un amor que siempre engañabas Fui tu amor si te daba la gana Fui tu amor de fin de semana Un amor de puerta cerrada Yo no fui Me volví a enamorar De un hombre que he mirado por primera vez De pronto me he olvidado de mi timidez Y ha renacido el fuego del amor Hoy dejé de llorar Y mi vida ha retomado el rumbo que perdí Ya es historia que el pasado que me hizo sufrir Hoy tan solo el conocerlo me ha hecho tan feliz He guardado en secreto muy dentro este sentimiento Y en silencio mis ojos le dicen lo que yo siento He llegado a pensar que fue mío en otro tiempo Porque me ha despertado pasiones que no sentí Vivo enamorada Vivo ilusionada Tan solo esperando a que llegue el momento De volverlo a mirar Vivo enamorada Tan ilusionada Buscando pretextos para verlo de cerca Y poderlo tocar Vivo enamorada He guardado en secreto muy dentro este sentimiento Y en silencio mis ojos le dicen lo que yo siento He llegado a pensar que fue mío en otro tiempo Porque me ha despertado pasiones que no sentí Vivo enamorada Vivo ilusionada Tan solo esperando a que llegue el momento De volverlo a mirar Vivo enamorada Vivo enamorada Tan ilusionada Buscando pretextos para verlo de cerca Y poderlo tocar Vivo enamorada Tan ilusionada minimum Vivo enamorada Tan especial Solo esperando a que llegue el momento De volverlo a mirar Vivo enamorada Eres mi mayor debilidad Nada se te puede comparar Nunca nadie te podrá invitar Me doy cuenta cuando ya no estás Tengo bien grabados ya tus ojos Que los míos ciegos porque están Cuando más feliz será mi cuento Le diste el final Le diste el final El orgullo no quiso robarse El valiente no quiso doblarse Es que me sentía tan seguro Que cobarde fui Te dejé partir El orgullo no quiso robarte El valiente no quiso doblarse Ahora sé que sí valía la pena Que cobarde fui Te dejé partir Tengo bien grabados ya tus ojos Que los míos ciegos porque están Cuando más feliz Era mi cuento Era mi cuento Le diste el final Le diste el final El orgullo no quiso robar El orgullo no quiso robarte Es que me sentía tan seguro Qué cobarde Qué cobarde fui Te dejé partir El orgullo no quiso rodearte El orgullo no quiso robarte El valiente no quiso rodearte El orgullo no quiso rodearte El orgullo no quiso rodearte En una fiesta muy linda Donde tú fuiste a bailar, sin querer nos encontramos y te quise saludar De pronto tú me miraste fingiendo haberme olvidado Y en tu sonrisa forzada supe que te habías casado Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingí a no ver No pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor Para besarme te alzabas en la punta de los pies Yo tenía doce años, más te dije dieciséis Para volver a tu casa buscabas mi compañía Volvíamos de la escuela, sin tener miedo a la vida Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingí a no ver Yo no pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor Los domingos a la tarde, yo te invitaba a pasear No hubiescita de mi infancia, sueños de orillas del mar Fueron castillos de arena, cosas que el tiempo llevó Pero siempre las recuerdo, por ser mi primer amor Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingí a no ver Yo no pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingí a no ver Yo no pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor Me enamoré de ti como aquel niño Que se enamoré de un juguete calo Pero yo sé que tú me niegas tu cariño Porque no tengo dinero pa' comprarlo Soy humilde, lo sé, por mi pobreza No quieres darme, ni un poquito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza Y la riqueza que te ofrece solo amor Juguete es el amor Porque en la vida Como un juego se engaña el corazón Yo como un niño Me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor Porque en la vida Como un juego se engaña el corazón Yo como un niño Me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor Juguete es el amor Porque en la vida Como un juego se engaña el corazón Yo como un niño Yo como un niño Me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor Porque en la vida Como un juego se engaña el corazón Juguete es el amor Yo como un niño Me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor Ayer Ayer Que saliste de clases Yo te estuve esperando Como todos los días Ayer En el sitio de siempre En donde tantas veces Platicamos tú y yo Miré Miré Todas tus compañías Yo te buscaba entre ellas Hasta que te encontré Te vi Pero no estabas sola Otro estaba contigo Y él cargaba tus libros Él cargaba tus libros Y te hablaba al oído Te decía muchas cosas Cosas que te gustaban Porque tú te reíste Y feliz te miraba Y de mí te olvidaste De mí no te acordaste Te sentaron muy juntas Y después te besaba Ahí murieron mis sueños Mi amor te secundaría Música Música Él cargaba tus libros Él cargaba tus libros Y te hablaba al oído Te decía muchas cosas Cosas que te gustaban Porque tú te reíste Y feliz te mirabas Y feliz te mirabas Y de mí te olvidaste De mí no te acordaste Se sentaron muy juntas Y después te besaba Ahí murieron mis sueños Mi amor te secundaría Mi amor te secundaría Ahí murieron mis sueños Mi amor te secundaría Música Poco, poco me querías Tanto, tanto, tanto Me engañabas Que mi mundo es ya un desierto Que un silencio en mí es tu amor Cuanto, cuanto siento ahora El no haberte amado poco Como poco, casi nada Has podido amarme tú Tú que ahora me has enseñado Como no se quiere más Te regalo yo mis ojos Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Y así espero que comprendas Que mi amor es tanto grande Y que el tuyo solamente Vale poco, casi nada Cuanto, cuanto siento ahora El no haberte amado poco Como poco, casi nada Como poco, casi nada Has podido amarme tú 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 que ahora me has enseñado Como no se quiere más Como no se quiere más Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Yo mi vida te regalo Y así espero que comprendas Que mi amor es tanto grande Y que el tuyo solamente Y que el tuyo solamente Vale poco, casi nada Te regalo yo mis ojos Mis cabellos y mi boca No lo niego, no Que me enamoré de ti Me perdí Me perdí En mi amor de juventud Me importaba solo tú No alcanzaba a ver el grado No alcanzaba a ver el grado de mi error Pues tenías ya otro amor Ya no quiero ser la otra Ya no soporto Tener las sobras de ti Hasta que te dé la gana venir Fíjate que ya no puedo así Ya no quiero ser la otra Ya no soporto Mi vida es solo sufrir Vale más que ya no vuelvas aquí Para ver si encuentro a alguien Que se enamore de mi No lo niego, no Que me enamoré de ti Me perdí Me perdí En mi amor de juventud Me importaba solo tú No alcanzaba a ver el grado de mi error Pues tenías ya otro amor Ya no quiero ser la otra Ya no soporto Tener las sobras de ti Hasta que te dé la gana venir Fíjate que ya no puedo así Fíjate que ya no puedo así Ya no quiero ser la otra Ya no soporto Mi vida es solo sufrir Vale más que ya no vuelvas aquí Para ver si encuentro a alguien Que sea solo para mí 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 y que mañana quizás no sufra por no tenerte, que vengo a pedir perdón. Perdón porque yo me alejo por causas tal vez ajenas y que me marcan esta condena. Te quiero tanto y tengo miedo de que me olvides porque no puedo venir a verse como quedamos porque mañana marcharé y me debo. No más te vengo a avisar que ya no puedo venir a verte por causas tal vez ajenas y que me marcan esta condena. Te quiero tanto y tengo miedo de que me olvides porque no puedo venir a verte como quedamos porque mañana marcharé y me debo. Te quiero tanto y tengo miedo de que me olvides porque no puedo venir a verte como quedamos porque mañana marcharé y me debo. Te quiero tanto y tengo miedo de que me olvides porque mañana marcharé y me debo. Te quiero tanto y tengo miedo de que me olvides porque mañana marcharé y me debo. Y me debo. Te quiero tanto y tengo miedo de que me entrevistar para no tenerte, que me olvides porque mañana marcharé y me debo. Yo sé que tú también me quieres con pasión, pero es que nuestro amor no puede ser. Te di mi corazón, lo sabes bien mi amor Te di todo mi amor sin condición Pero el largo de gris se opuso entre los dos Y toda la ilusión se terminó Comprende por favor, comprende mi dolor Me tengo que alejar de ti Me mata el ayer, no te culpo mi amor Pero es que nuestro amor no puede ser Te di mi corazón, lo sabes bien mi amor Te di todo mi amor sin condición Pero hoy la nube gris se opuso entre los dos Y toda la ilusión se terminó Comprende por favor, comprende mi dolor Me tengo que alejar de ti Me mata el ayer, no te culpo mi amor Pero es que nuestro amor no puede ser Me mata el ayer, no te culpo mi amor Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, piensa en mí donde quiera que estés Piensa en mí, porque yo siempre en ti pensaré Piensa en mí, cuando escuches mi voz, mi canción Piensa en mí, hazme un sitio en tu corazón Si alguna vez me quieres ver Siempre me hallarás, solo llámame Te responderé, después te iré a buscar Solo llámame, te responderé, después te iré a buscar Piensa en mí, piensa en mí donde quiera que estés Piensa en mí, hasta que nos volvamos a ver Piensa en mí, con ternura, cariño y amor Piensa en mí, no te olvides de mí Y por favor, si alguna vez me quieres ver Siempre me hallarás, solo llámame Te responderé, después te iré a buscar Solo llámame, te responderé, después te iré a buscar Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Pobrecita en mí, hoy te encuentras perdida Como gaviota en mí, como gaviota en mí, como gaviota herida Ya no podrás volar, como antes lo hacías Ni podrás alcanzar, aquel que entonces en ti creía Te fuiste a volar, como un gavilán, por las alturas Veniste a volar, como un gavilán, por las alturas Veniste a dejar, tristeza y dolor, en el alma mía Ya no podrás volar, como antes lo hacías Ni podrás alcanzar, aquel que entonces en ti creía Piensa en mí, como un gavilán, por las alturas Veniste a volar, como un gavilán, por las alturas Veniste a dejar, tristeza y dolor, en el alma mía Ya no podrás volar, como antes lo hacías Ni podrás alcanzar, aquel que entonces en ti creía Ni podrás alcanzar, aquel que entonces en ti creía Ni podrás alcanzar, aquel que entonces en ti creía No se te ocurra volver, porque vas a saber El coraje que tengo, ya bastante te has burlado Y no pienso seguir, soportando el silencio Ya comprendí que aguantar, sale mucho más peor Que pelear la causa, con la razón en la mano Vas a ver corazón, que a mí nada me pasa Ya no seré, esa que calla, por pasarla bien No dice nada, y aunque le diera ni le diera Da buena cara Ya no seré, la gota lenta Te mojaré, con más palabras Y trataré más, lo aseguro Guardar la calma Ya no seré, esa que calla, por pasarla bien Ya no seré, esa que calla, por pasarla bien Aunque le diera ni le diera Aunque le diera ni le diera La buena cara Ya no seré, la gota lenta Te mojaré, con más palabras Ya no seré, esa que calla, por pasarla bien No dice nada Sabes, amigo mío Hace ya tiempo, que no la miro Ya no seré, esa que calla, por pasarla bien Y ya no quiere, nada conmigo Dicen, que soy olvido Sabes, amigo mío Que ya no aguanto esta soledad Y lloro, como un niño Al ver que ahora, ella no está Dime si ha llorado Dime si ha reído Amigo mío Tú tienes que saber dónde está Con quién está Y cómo está Dime si ha llorado Dime si ha reído Dime si ha reído Amigo mío Tú me tienes que traer razón Si para mí Ya no hay amor Dime si ha llorado Dime si ha llorado Dime si ha reído Amigo mío Amigo mío Tú tienes que saber dónde está Con quién está Y cómo está Dime si ha llorado Dime si ha reído Dime si ha reído Amigo mío Amigo mío Tú me tienes que traer razón Tú me tienes que traer razón Si para mí Ya no hay amor Dime si ha llorado Dime si ha reído Dime si ha reído Caminando Caminando por calles extrañas De la gran ciudad Caminando muy triste Y muy solo Te quería encontrar Ay pero si te encontré Del brazo de otro Del brazo de otro No te molesté Corrí y lloré Sintiendo el coraje De haberte encontrado Con otro querer Ay pero dime Dime, dime, dime ¿Por qué me engañaste? Si siempre juraste Que era yo tu adoración Ay pero dime Ay pero dime ¿Por qué? No me esperaste Espejismo fue Tan solo tu amor Y de aquel cariño Que un día me juraste El tiempo lo borró Música Ay pero dime Dime, dime, dime ¿Por qué me engañaste? Si siempre juraste Que era yo tu adoración Ay pero si te encontré Del brazo de otro No te molesté Corrí y lloré Sintiendo el coraje De haberte encontrado Con otro querer Espejismo 1992 Espejismo de amor Es bequismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor No quisiera que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento si yo te hice llorar Yo nunca te hablo a ti con la mentira, yo siempre te hablo a ti con la verdad Quisiera que olvides del pasado, que vuelvas a mi lado, que tengas compasión Quisiera que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento si yo te hice llorar Yo nunca te hablo a ti con la mentira, yo siempre te hablo a ti con la verdad Quisiera que olvides el pasado, que vuelvas a mi lado, que tengas compasión Música Jamás olvidaré cuando en el parque me tuviste que dejar Tu despedida fue mortal y tan solo quedé entre la lluvia y mi llorar Yo no sé lo que pasó, pero tus ojos empezaron a llenar De amargo llanto y ansiedad y tan solo quedé entre la lluvia y mi llorar Vago solo en el mundo pensando que sin ti no he de vivir Y llegas a mis sueños y llenas mis ensueños Tu voz, tu risa dueña de mi Yo no sé lo que pasó, pero tus ojos empezaron a llenar De amargo llanto y ansiedad y tan solo quedé entre la lluvia y mi llorar Vago solo en el mundo pensando que sin ti no he de vivir Y llegas a mis sueños y llenas mis ensueños Tu voz, tu risa dueña de mi Música Música Amaneció lloviendo en mi vida El cielo de mis ojos se ha nublado Porque si eres el sol que me ilumina La nube de tu ausencia lo ha borrado ¿Será que la nostalgia me enloquece? ¿Será que llanto y lluvia se parecen? Pero yo estoy llorando a raudales Para borrar con llanto mis pesares A través del cristal miro la lluvia A través de la lluvia veo tu cara Yo tengo una tormenta aquí en el alma El río de mi existencia se derrama Amanecí llorando a raudales Para borrar con llanto mis pesares Pa-pa-para, pa-pa-para Pa-pa-para, pa-pa-para, pa-pa-para A través del cristal miro la lluvia A través de la lluvia veo tu cara Yo tengo una tormenta aquí en el alma Yo tengo una tormenta aquí en el alma El río de mi existencia se derrama A mares y llorando a raudales Para borrar con llanto mis pesares Pa-pa-pra-ra, pa-pa-para Pa-pa-para, pa-pa-para, pa-pa-para Pararás Lejos Estoy tan lejos de ti Y me alimento pensando Lo que contigo viví Fuiste dulzura y dominio Incontenible pasión Dueño de mis pensamientos Dueño de mi corazón Lejos estoy Y me atormenta no tenerte junto a mí Le pido a Dios Que me devuelva a tu lado Y ser feliz Lejos mi amor Por siempre no podré vivir Fuiste dulzura y dominio Incontenible pasión Dueño de mis pensamientos Dueño de mi corazón Lejos estoy Y me atormenta no tenerte junto a mí Le pido a Dios Le pido a Dios Que me devuelva a tu lado Y ser feliz Lejos estoy Lejos estoy Y me atormenta no tenerte junto a mí Perdóname vida mía Ya no llores Y me atormenta no tenerte junto a mí Y me atormenta no tenerte junto a mí No sé cómo pude hacerte llorar No llores más cariño mío Perdóname vida mía No llores más Perdón te pido No ves que estoy aquí de amor Pidiéndote perdón Perdóname vida mía Ya no llores Mira que me siento mal Si eres la cosa más linda No sé cómo pude hacerte llorar No llores más cariño mío